Hola, videojugadores de Roleplay 5M que quieran de alguna manera, no demasiado lícita, pero al mismo tiempo lícita, de conseguir básicamente una modificación gráfica llamada Natural Vision. Este vídeo para nada va a ser meme, ¿vale? Y lo voy a subir. Para ti, usuario. Bueno, para ti, usuario, que vea esto de manera aleatoria y para esta gente que está aquí, ¿vale? Para esta gente también, sobre todo. ¿Queréis básicamente el Natural Vision? ¿Lo queréis? Pues vais a tener suerte. Vais a tener suerte. En los comentarios, pedidlo, ¿vale? He hecho WeTransfers porque es lo más cómodo para mí. Pero si veo que alguien más o un montón de gente lo quiere, pues básicamente crearé. Yo qué sé, se me ocurrirá qué hacer, ¿vale? La forma de instalarlo es hiper easy, es súper fácil. Es decir, localizáis 5M, abrir ubicación de archivo, abrís esto, os vais a la aplicación. Veis que pone modificaciones y plugins, ¿verdad? Si os dais cuenta, aquí tengo todo esto, aquí tengo esto. Iréis. Vale. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Pues nada, simplemente vosotros en la descripción vais a tener estas cuatro carpetas, porque pesa un cojón y medio el mod. ¿Lo veis? ¿Todo esto? Pues nada, todo lo que sea modificaciones, se va. Ojo, ¿eh? Súper difícil. A modificaciones. Y no me acuerdo muy bien si plugins está, en el caso de que esté, pues, easy peasy, lemon squeezy. Moveis esto, para la misma carpeta. Yo no lo descargo porque dije, ya lo tengo, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya está, yo creo que... Yo creo... Yo creo... Que como tutorial, es bastante sencillo. Para la gente que no sepa cómo funcione un WeTransfer, clicáis cualquier mierda esta. Mira, lo voy a hacer yo. Ojo, ¿eh? Venís aquí. Hacéis... Slunky. Venís. Os aparecerá esto. Listo para cuando tú quieras. Mods 3. Descargar. Mira, encima lo descargo. Este es el que menos pesa. Porque si no, me iba a pasar aquí. Ey. Tukutu, 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 tukutu. Empieza a descargar. Tukutu, 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 tukutu. Tírale ahí, sin miedo al éxito. Tukutu, tukutu, tukutu. Y bueno... ¿Os puedo leer la lista de la compra, si queréis? Mientras se descarga. No voy a hacer ningún corte. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás suscrito? ¿Estás suscrita? ¿Llevas mucho roleando? ¿Llevas poco roleando? No sé. No sé. Quizás sí. Quizás no. ¿Quién sabe? Un placer. Soy lobo. Hago cosas. Hay gente que me llama cueva. No hagáis caso a esa gente. Hay otra gente que... Que... Dice que es la cueva del lobo. No sé a qué lobo se referirán. Porque está en mi cueva. Con lo cual, técnicamente, es la cueva de lobo. Pero yo qué sé. Hay gente que... Prefiere del... Por lo que sea. Yo qué sé. Cada uno... Con sus mierdas. Yo no me preocupo. A vosotros... ¿Os gustan los chicles de hierbabuena? Tan buenos, la verdad. ¿Sabéis que hace poco me fui a Barcelona? Un buen viaje. Estuvo guapo. Estuvo bastante guapo. Quejaos mucho de Yastel. Aunque no tengan culpa. Hacerlo. Solo por el meme. Y por el chiste, ya. Tomar decisiones de forma simple. Nunca es simple. La verdad. Pero bueno. No sé quién es Sam. Pero me alegra que haya aprobado. Perfecto. Y ahora simplemente hacéis. Plunky. Chunky. Lunky. Zunky. Y esto lo mandáis a modificaciones. Y mirad. Lo veis, ¿verdad? Que no os fiáis de que... De que sea un... Coso raro. Pues ya está. Ya lo tengo en mi ordenador. Infectaos todo el mundo. ¡Vamos! Ya está. ¿Queréis algo más? ¿Queréis un heladito? No sé. ¿Un café? ¿Un abrazo? ¿Un besito en la frente? ¿Qué queréis? Contadme. Yo creo que es el primer tutorial que hago en mi vida. Yo creo que ha sido bastante útil, ¿no? ¿No? Creo. Vamos. Yo creo que es el primer tutorial que hago en mi vida. Gracias.